Gracias, señor alcalde de Carabaya, Macusani, gracias a su gobernador regional del Puno, ministra de salud, directivos y funcionarios de salud, tanto de la región Puno como del Ministerio de Salud. Un saludo también para toda la población de Macusani, donde nos encontramos, donde estamos aquí acompañados de señoras y niños principalmente, y decirles que estamos aquí convencidos que esta es la forma de trabajar, el alcalde, el gobernador y el presidente, junto a los tres niveles de gobierno, gobierno municipal, gobierno regional y el gobierno nacional, que represento yo a través de los ministerios, para atender las demandas que por tanto tiempo no han sido atendidas y que han dado lugar a que indicadores sociales en regiones tan importantes como Puno no hayan mejorado como deberían mejorar. Eso vamos a cambiar, pero para eso necesitamos inversión, y aquí tenemos una inversión en Macusani de más de 100 millones de soles, para tener un moderno hospital que va a atender las necesidades de toda la población. Como gobierno nacional hemos facilitado a través del proyecto del hospital San Martín de Porres de Macusani a través de obras por impuesto, ya lo tenemos culminado y terminado el hospital, y este año a través de dos transferencias le hemos dado 4 millones para los gastos operativos, para que pueda contratar el personal necesario, que ya a través de un proceso ya lo ha contratado. Por eso es que estamos aquí viendo la infraestructura, hemos con la ministra, con el alcalde, con el gobernador, hemos verificado el nivel de equipamiento que tiene de última tecnología, salas de operación con implementos que no tienes nada que envidiar al hospital más moderno que existe en la capital de la República, laboratorios que ya están semiautomáticos, es decir, un hospital como merece todo ser humano, y que no tenemos que estar dando unas condiciones para las ciudades grandes que están en la costa, y dar otras condiciones de salud para las ciudades pequeñas que a veces están alejadas. Eso queremos, y por eso le he dicho a la ministra, que tenemos que acompañar para asegurar que en el mes de enero, es decir, que empieza mañana, comencemos ya a dar el servicio con este hospital, porque de nada sirve tan bonita infraestructura, tan moderna, si finalmente no le da el servicio a la madre, de familia, a los niños, a los ancianos, a los jóvenes, a todos, y es ese, el compromiso es que en enero lo ponemos a funcionar, hemos dado presupuesto para la operación, y adicionalmente hemos dado presupuesto para que el próximo año sea sostenible, porque un hospital más grande requiere más presupuesto, y tenemos que darle presupuesto para la sostenibilidad. Y así seguimos trabajando, hace solo cuatro días estuvimos aquí, en una región vecina, Apuno, en Arequipa, inaugurando también un gran centro educativo, un colegio para más de 1.300 alumnos, y no paramos porque esa es la forma, tenemos que trabajar. Alguien decía, pero hoy día es 31 de diciembre, último día del año, y no hay forma de parar, tenemos que trabajar hasta el último día del año, tenemos tantas necesidades que nosotros, y eso saben los ministros, saben las ministras, que tenemos que trabajar permanentemente. Y estamos aquí para decir a todos los peruanos que este año 2019 ha sido un año complejo, un año que hemos tenido que tomar decisiones sumamente importantes para poder superar una conflictividad política que llevamos hace ya tres años. Pero a pesar de este año que ha sido complejo, tenemos buenos resultados en el aspecto económico, en el aspecto social, en normas que hemos dado para lograr disminuir la desigualdad. Yo creo que lo más importante que tenemos que hacer las autoridades es lograr el desarrollo, pero el desarrollo se logra fundamentalmente disminuyendo la desigualdad. No podemos tener ciudadanos que tienen todas las facilidades y ciudadanos igual, peruanos, igualitos como nosotros, que tengan muchas limitaciones en el acceso a sus servicios, en educación, en salud, en agua potable. Si queremos vencer el subdesarrollo tenemos que trabajar como lo estamos haciendo. Y por eso hoy, que estamos, 31 de diciembre, a vísperas de culminar el año 2019, hacemos el compromiso de seguir trabajando aquí con todos los ministerios, con los gobiernos regionales, como estamos aquí con el gobierno regional de Puno, con los alcaldes, como estamos aquí con el alcalde de Carabaya, en Macusani. Aquí sí, desde más de 4.400 metros sobre el nivel del mar, enviar un saludo y un compromiso de trabajo intenso dedicado a los más necesitados, que son la población que está olvidada y en las zonas más vulnerables. Así que sigamos trabajando juntos y yo estoy seguro que este año 2020 será de progreso, de desarrollo y de disminución de brechas para acortar la gran desigualdad que existe entre los peruanos. Así que muchas gracias y estaremos viniendo nuevamente para ver y constatar el inicio de operaciones de esta importante obra para mejorar la salud de todos aquí en Carabaya y en la región de Puno. Muchas gracias.